Me llamo Armando Rentería Castillo, tengo actualmente 66 años de edad, nací aquí en Guadalajara, soy originario de aquí de Guadalajara, Jalisco. Tengo la profesión de psicólogo. Todo documento elaborado en un momento histórico de importancia debe tener fuentes documentales y apoyarse para poder entender ese momento histórico. Más allá de todo el significado implícito que tiene el archivo, de que en él se contiene pues este, yo le digo así, como decían los compañeros, el OSEA, la SEBAS, ahí está contenido el cerebro pensante de aquel entonces, ese cerebro pensante que pretendía construir una teoría que hiciera posible la revolución y que dejara de ser simplemente la resistencia, sino que fuera una rebeldía que saltara de la improvisación del trabajo artesanal hacia comprensiones teóricas más profundas. Y por supuesto que la voz que menos querían escuchar en ese entonces, era una voz organizada y armada como la de la nuestra, de aquel tiempo. De manera que esos papeles contienen dentro de ellos pues sangre, están relacionados con la persecución, la tortura, la desaparición. Es increíble que haya gente desaparecida tan solo por haber tenido en sus manos maderas o documentos así. Es increíble que muchos de los compañeros de la liga que nunca realizaron una acción guerrillera como tal, estén desaparecidos nada más porque eran parte del equipo de redacción de madera. Es increíble. Es increíble, pero así ocurría. Es decir, que tanto le duele la palabra opuesta a la palabra rebelde, ya no de resistencia, rebelde. Tan solo por oponernos, por estar en contra en contra de lo que ocurrió en aquel entonces, pues había que combatirnos y exterminarnos por completo. Por supuesto, lo primero que hacían era quemar todos los papeles, todos los documentos, porque para ellos lo fundamental era que nosotros no existíamos más que como delincuentes. Y los documentos lo que hacen es manifestar, mostrar que nosotros no éramos delincuentes, que traíamos, que éramos portadores de ese cerebro pensante. Todo este archivo que muchos compañeros me han sugerido que el nombre de todo, todo el archivo no sea Luciano Renteria Estrada, por ser alguien a quien le demos la vida, muchos. Se fue guardando y conservando a partir de la iniciativa, pues, de muchos compañeros. no fue solamente una persona, muchos de ellos en tiempos en que el riesgo para la vida era mayúsculo, no podías tener en tus manos un solo documento de esos porque te costaba la vida. te podían torturar, encarcelar, desaparecer. Y yo lo único que hice fue aprovechar mis circunstancias personales para resguardar el archivo hasta estos momentos en que pienso que hay que pasar la estafeta a otras instancias que se hagan cargo y que tienen más posibilidades de lo que interesa, de conservarlo, de difundirlo y que quede, pues, para las generaciones futuras que tengan donde materiales, donde documentarse de que hubo gente que por esos papelitos dio la vida. Gracias. Gracias.